Arteriosclerosis En primer lugar, es necesario distinguir entre tres términos que son muy similares, la arteriosclerosis, la arteriosclerosis y la aterosclerosis. Si bien estos tres son procesos que afectan el correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos, son fenómenos distintos que pueden afectar de distinta forma al sistema circulatorio. La arteriosclerosis se relaciona con el endurecimiento de las paredes de las arterias, en general las de mediano o gran calibre. La arteriosclerosis, por su parte, se relaciona con el endurecimiento de las arteriolas, mientras que la aterosclerosis es la formación de placas ateroscleróticas en las paredes de los vasos, lo que veremos más adelante. El endurecimiento de las arterias en términos generales se da porque en la capa media de las paredes de las arterias hay una gran cantidad de una proteína llamada elastina. Esta es la encargada de darle la elasticidad y, por lo tanto, resistencia a las paredes de la arteria. Sin embargo, por los procesos de arteriosclerosis, esta elasticidad se disminuye, lo que provoca un mal funcionamiento de la regulación en la presión de los vasos sanguíneos. Esto, por lo general, va acompañado de una oclusión en el lumen del vaso. Los factores de riesgo que pueden afectar a la arteriosclerosis son principalmente los relacionados con fallas en la regulación de la presión, tales como la hipertensión, muy importantemente fallas en el metabolismo de lípidos, tales como la hipercolesterolemia, es decir, niveles elevados de colesterol en la sangre, así como otros factores que tienen relación con la edad, con el tabaquismo o con la diabetes. Así también existen algunos factores que pueden ser protectores contra estos problemas, como son una buena alimentación o el deporte frecuente. Una de las principales causas de arteriosclerosis es la mencionada anteriormente ateriosclerosis y esta, a su vez, se va a provocar principalmente por un problema en el metabolismo del colesterol. Debemos saber que el colesterol se transporta en el cuerpo en forma de lipoproteínas. Estas son unas esferas rodeadas de proteínas y algunos lípidos que tienen cabezas polares y que contienen en su interior un núcleo de lípidos completamente apolares, entre los cuales se encuentra el colesterol. Las lipoproteínas pueden clasificarse según su tamaño y densidad y según esta clasificación encontramos principalmente tres lipoproteínas que son importantes. Las BLDL, las LDL y las HDL. Tanto BLDL como LDL son encargadas de repartir colesterol a todos los tejidos del cuerpo, mientras que las HDL tienen la función de quitar el colesterol desde los tejidos para eliminarlo. Las BLDL y las LDL, al ser ricas en colesterol, si quedan demasiado tiempo dando vuelta en la circulación sanguínea, pasan por un proceso de oxidación. Esto, combinado con la interacción con algunas células del sistema inmune, puede llevar a la formación de placas ateroscleróticas. Esto debido a que las lipoproteínas oxidadas, al ser pagocitadas por células pagocíticas del sistema inmune, pasan a formar células espumosas, las cuales van a ir a acumularse en la capa media de las paredes de las arterias, formando una placa que poco a poco va obstruyendo el lumen. Esta reducción en el lumen del vaso es conocida como estenosis y puede llevar, eventualmente, a que todo el lumen del vaso quede tapado, produciendo un infarto, es decir, una falta de irrigación en una parte del tejido. En este contexto, es muy común el infarto al miocardio. Debemos recordar que el miocardio corresponde al músculo cardíaco, que es la capa más importante de las paredes del corazón. El músculo cardíaco está irrigado por un sistema de arterias llamado sistema coronario. Este se compone principalmente de dos arterias coronarias, una derecha y una izquierda, que darán la vuelta a todo el corazón, enviando distintas arteriolas para ir a irrigar todo el músculo. Si en alguna de estas arterias se forma una placa aterosclerótica que pueda bloquear el vaso de sangre, quedará un segmento del músculo cardíaco o miocardio sin irrigar, lo que producirá la muerte de este tejido y eventualmente consecuencias graves para la vida de la persona. Esto puede agravarse aún más si el segmento del tejido que no esté irrigado se corresponde con los nodos cardíacos, como son el nodo sinauricular y el nodo ventrículo auricular. Esto ya que estos nodos no sólo tienen que ver con la contracción del corazón, sino además con la actividad eléctrica, siendo estos los que generan y transmiten los impulsos nerviosos para que la contracción del corazón sea coordinada. Es por esto que un infarto que pueda afectar a estos segmentos particulares del tejido pueden ser más riesgosos para la vida de la persona. En términos generales existen dos formas de tratar la arteriosclerosis. El primero de ellos y la técnica más antigua es el bypass coronario. Esto quiere decir que para una arteria que ha tenido un infarto o que tiene un punto en que el lumen se encuentra bloqueado se hace un injerto con otra arteria que va desde una arteria superior como sería la aorta hasta un segmento inferior de modo de que haya una vía alternativa para el flujo de sangre y así el tejido que no está siendo irrigado correctamente pueda recibir la sangre que necesite. Esto es posible de dos formas. Una primera sería retirando un segmento de otra arteria en el cuerpo lo que en general se hace con arterias del miembro inferior o miembro superior que luego se podrían insertar en un extremo en la arteria aorta y en otro extremo en la arteria coronaria afectada y otra forma sería desviar una arteria que ya nace desde la arteria aorta para simplemente injertarla en la arteria coronaria afectada. Esto por lo general se hace a partir de la arteria torácica interna. Una segunda forma de tratamiento es la llamada angioplastía. Esta se hace metiendo un catéter al interior de la arteria que tiene adosados dos mecanismos. El primero de ellos es un globo el cual puede ser inflado mediante el catéter. El globo está rodeado de una rejilla por lo general de un material plástico o metálico de modo que cuando el globo es inflado la rejilla empuja las paredes de las arterias para volver a abrir el lumen de éste. Luego al retirarse el globo con el catéter la rejilla quedará soportando las paredes de la arteria para que no se devuelvan y no vuelvan a obstruir el lumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!